Baila conmigo Dilo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta oh 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 Vengan a la playa para hacer la fiesta sobre la música Baila, 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 baila On est de retour, c'est parti, Lilou, Willy dans la danse 100% connecté au DJ pour vous mettre l'ambiance C'est comme ça que ça se passe, la djimili des états Tu ne veux plus tenir en place, c'est là bas, c'est à mi ombre Baila, 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 baila Baila conmigo, sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta oh oh Vengan a la playa para hacer la fiesta Baila, 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 baila Si t'es fâché ce soir, nous on s'en balance On t'expliquera la technique, c'est toi qui mène la danse Vas-y mets-toi à l'aise, est-ce que tu peux être sexy ? Et moi je serai mal à l'aise, pas le temps pour les chichis Dis-moi si tu te bailes Baila, 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 baila Baila, baila Baila conmigo, sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta oh 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 Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila Baila conmigo, sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta oh 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 Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila 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 Sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta oh 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 Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila Baila conmigo, sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta oh 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 Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila 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 Gracias.